Espera Ayuntamiento en breve sacar a la venta un lote de vehículos alojados en el Corralón. Así lo dio a conocer el síndico municipal Miguel Alonso Marrufo, quien dijo que apenas el día de ayer sostuvo una reunión en el que se tocó el tema. Dijo que afinan detalles para llevarse a cabo el remate. Efectivamente, nosotros teníamos pendiente sacar un lote a venta, pues la veda electoral nos los impidió. Y ahora ya estamos preparando todo para que ya esté listo para que en los próximos días o semanas ya pudiéramos hacer esta venta. Puntualizó que están siendo muy cuidadosos en la revisión de cada vehículo y coordinándose con el Ministerio Público para descartar que tengan reporte de robo, como lo que sucedió con el lote vendido el año pasado. Vamos a ser muy cuidadosos, estamos siendo muy cuidadosos para el chequeo de que las unidades que vayamos a vender pues estén en regla y no se dé el caso con anterioridad que hayan sido robadas. En el listado que mandamos a la Procuraduría para checar la procedencia de estas motos y el estatus, te quiero comentar que seis de estas motos han sido reportadas como robadas, mismas que nosotros vamos a entregar a la Procuraduría para que siga la investigación correspondiente. Alonso Marrufo dijo que las motos serán entregadas con certeza y garantía al ciudadano, pero señaló que lo único que no está definido aún es que se dé el subsidio con Hacienda, lo que provocaría que los nuevos dueños de los vehículos tendrían que regularizarlas ante Hacienda. Desde luego, nosotros les vamos a dar certeza a las personas que compran estas unidades, van a estar en regla y ellos se encargarán en su momento de regularizarlas a su nombre por el documento que le da la Contraloría Municipal. El síndico habló por último sobre los procedimientos que tendría que seguir la ciudadanía cuando quiera a su momento adquirir una moto. Pues tiene que acudir al corralón para checar cuál es de su preferencia y sobre eso va a haber un precio que se va a establecer y si es de su agrado, pues cubrir esta cantidad y la Contraloría tendrá que hacer lo necesario para darle los documentos que acrediten esta compra. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.